Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video bombazo total y absoluto en la NBA. Acaba de confirmar el propio Jams Charaña que se convierte en el nuevo insider principal de la cadena ESPN, reemplazando a su anterior mentor, Adrián Gunarowski, que se fue hace algunos días nada más. Bueno, Jams va a ser de aquí en más el nuevo periodista principal a la hora de brindar información de la cadena ESPN. Vamos a hablar de esto porque esto cambia un poquito el panorama dentro de lo que es el mundo de la NBA. Así que vamos a comentar un poco, vamos a ver los pormenores de la situación, los detalles y qué se viene ahora para el mundo NBA. A partir de todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Hace un rato, hoy a la mañana, McCarthy había comentado lo siguiente. Decía en este caso Michael McCarthy que trabaja para, bueno, todas cuestiones de esta índole de despacho y todo esto, sabe mucho, digamos, no tanto por ahí pronostica cosas de jugadores o da información sobre jugadores, pero sí sobre todo lo que pasa en el mundo de los negocios, entre comillas, de la NBA. Decía que las discusiones entre ESPN y Jam Charaña para reemplazar a Woznarowski están en las últimas cinco yardas, o sea, estaban ahí, o sea, era inminente, era inminente, decía justamente Michael McCarthy que se iba a dar. Y un ratito después, más o menos, no pasó mucho entre una cosa y otra, ¿eh? Porque entre que McCarthy dijo esto, más o menos de 2 y media de la tarde, hora de mi país, hasta que Jam anunció esto, menos de media hora, 20 y algo minutos, fueron lo que pasó entre que Jam Charaña, él mismo, oficialmente, pues claro, ¿quién más lo va a dar el informe, no? Al no estar ya Woznarowski, el uno es Jam Charaña, y el que da las informaciones es Jam Charaña, y el propio Jam, en su propia cuenta personal de Twitter, e Instagram supongo que lo habrá puesto también, y todas sus cuentas de redes sociales, dice, Es un honor para mí incorporarme a ESPN como el asesor senior de la NBA. Estoy ansioso por formar parte de un grupo increíble de colegas en ESPN, y servir a la audiencia deportiva de todo el mundo, dice Jam Charaña, así que bueno, Jam es el nuevo insider principal de la cadena ESPN, como dice por ahí, se une a ESPN como NBA insider senior, que es el puesto principal, supongo yo, va a reemplazar básicamente a Woznarowski, esa es la situación, ¿no? Eso es lo que hay, no hay mucha más vuelta que darle, se va a Woz, queda Jam Charaña, así que esa es la cuestión. Hablando un poquito de esto, vamos a poner un poco en contexto la situación, y después vamos a hablar un poco de qué implica esto para la cadena ESPN y todo lo que se viene. Desde Jam Charaña y ESPN acuerdan un contrato tras el retiro de Woznarowski, Jam ha aceptado un contrato de ESPN para ser el senior insider NBA de la compañía, comentan por aquí. Esta noticia llega después de que Michael McCarthy de Front of Esports informara el lunes que Charaña y ESPN estaban en negociaciones contractuales preliminares después del retiro de Adrián Gunnarowski. Eso fue el lunes, es decir, eso fue en el día de hoy de mañana. Primero dijo, justamente, como dice por allí, preliminares, después dijo, están ahí nomás, o sea, están llegando, y un ratito después el propio Jams lo anunció él mismo, diciendo que justamente se iba a trabajar a ESPN. Gunnarowski anunció además que dejaría ESPN el 18 de septiembre, parece que haya pasado un montón de tiempo, ¿no? Pues no pasó ni un mes todavía de eso, pasaron tres semanas más o menos aproximadamente. Gunnarowski dicen que renunció a 20 millones de dólares para dejar a ESPN, según Andrew Marchand, justamente de Athletic. Le quedaban, según dicen, un par de años y algo, o sea, casi tres años le quedaban a Wach de contrato. Wach no se sabe bien exactamente cuánto ganaba, porque las cifras también son muy en el aire y son muy de run run, digamos, pero se supone que Wach ganaba más o menos entre 7 y 8 millones de dólares al año, más o menos por ahí andaba. No sé yo cuánto va a ganar Jams, pero sospecho yo que va a andar por ahí. Va a andar más o menos por ahí en la vuelta, 8 millones, 7, 8 millones, va a ganar seguramente al año. Un disparate de dinero, obviamente, pero bueno, es lo que se le tiene que pagar al insider principal de la cadena más importante del mundo, por supuesto. Así que veremos qué termina sucediendo. El 16 de julio, Ryan Gassipel de New York Post informó que los acuerdos de Charanje con The Athletic y Fadwell finalizarían en el próximo mes o dos. Le quedaba ya nada, ¿no? The Athletic es parte del New York Times. Y si bien es cierto que el New York Times es un medio muy prestigioso y muy grande, muy importante, y tiene mucho dinero, New York Times tiene mucho dinero, no es obviamente tan grande como ESPN, que ESPN ustedes saben que es parte de Disney. O sea, una cantidad de dinero para tirar para arriba brutal. Entonces, a partir de esto, y la verdad que si ESPN iba por Jams, era poco probable que The Athletic se lo pudiera quedar. No sé yo si trabajará solo de aquí en más para ESPN. Capaz que puede trabajar para las dos. No lo sé, la verdad. Eso no se dio, no se dio el detalle. Sospecho yo que no, porque ESPN debe querer algo de exclusividad. Pero bueno, no sería tan raro tampoco, porque la realidad es que The Athletic es un medio escrito, digamos, e ESPN es más un medio televisivo por ahí. No sería tan, tan, tan incompatible. Así como Jams trabajaba para The Athletic y Fadwell, que sí que es más televisivo, no sería tan, tan, tan loco. Pero bueno, no lo sé, pareciera que no. A priori no sospecharía que no, que va a ser exclusivo de ESPN. Pero seguramente sepamos más detalles de la situación en los próximos días. El informe también anunció que abandonó Stadium después de seis años en la empresa el 19 de agosto. Stadium ya se había ido de allí. Y The Fan Duel se va a ir seguramente también. Y The Athletic lo más probable es que también al mismo tiempo. A pesar de no ser contratuales, Chanaña no era la única opción para reemplazar a Woznerowski, según McCarthy. Había considerado píl al experto Dan Schefter, que asumiera también el rol de Ultimate Insider y cubriera también el NBA. El experto de la MLB, o sea, béisbol, Jeff Bassan, también fue considerado como candidato interno. Chanaña apareció en televisión y radio, aunque es conocido principalmente por sus rápidas primicias informativas que rivalizaban con las de Woznerowski cuando estaban en ESPN y Yahoo Sports. La verdad es que Jams fue el discípulo, podríamos llegar a decir, de Woznerowski. Aprendió el negocio con él y es el suplente más lógico. Es la realidad, o sea, es el suplente claramente más lógico. Es lo que hay. Básicamente esa es la cuestión y bueno, a partir de eso, a partir de eso, lo normal es que haya quedado Jams. Es evidente, un Jams que ya era un gran insider realmente, porque era muy bueno Jams obviamente, tenía mucha información de todos lados. Ahora, con la cadena ESPN a sus espaldas, no se le va a escapar una primicia ni de casualidad. Vas a verlo antes que nadie. Los picks de draft, Jams lo va a decir tres días antes. Te lo va a decir ya todos los 30 que van, porque seguro, seguro que Jams, reitero, ya de por sí, tenía un montón de información. Con ESPN creo que se le hace mucho más fácil todo. Y la verdad que va a tener un montón de info seguramente de a quién más. Vamos a ver cómo cambia la situación de cara a lo que se viene. Pat McAfee de ESPN ha discutido públicamente la posibilidad de que Charaña reemplace a Woznerowski, llamándolo la respuesta durante un episodio de Pat McAfee Show el 18 de septiembre. Pat McAfee trabaja para ESPN también, a raíz del show de Pat McAfee que se hizo tan, en este caso, tan importante y tan público en las redes, digamos, se habla un montón de eso. Se hizo re famoso, Jams, Charaña trabajaba ahí con él, con Pat McAfee. Y bueno, ese lazo creo que pudo haber sido también medio importante como para abrirle un poquito las puertas a la cadena de ESPN también. Me parece que pudo haber sido una especie de empujoncito como para que también Jams por ahí pueda llegar a estar. Cosa no menor, cosa no menor también. Así que bueno, veremos cómo le va. Al final Jams, Charaña y ESPN llegaron a un acuerdo. Sí, la verdad es que sí. Y todos contentos en este caso con Jams por ahí en la vuelta. Habrá que ver qué pasa con todo esto y cómo cambia la situación. Eso es lo primero, ¿no? Habrá que ver cómo cambia la situación. A mí esta noticia es una noticia que no me gusta mucho porque antes por lo menos había una cierta rivalidad entre Jams y Wong. Había información por distintos lados, había distintos medios cubriendo diversas situaciones. Habría diversas campanas, digamos. Habría como un abanico de posibilidades de gente cubriendo informaciones diversas. En este caso creo que queda todo muy monopolizado por ESPN. Porque justamente si ESPN hubiera dejado a algunos otros candidatos, a Shefter o a alguno de esos, Jams iba a tener buena información también. Y estaba bueno realmente esa rivalidad justamente. Ahora con Jams en ESPN y con nadie afuera, la verdad, rivalizando. Porque no queda nadie por ahí en la vuelta. Alguno podrá, porque se hablaba, qué sé yo, de que algún otro podía llegar a ESPN. No sé, se habló de Jay Fisher, se habló de, qué sé yo, de algún otro. Pero todo, todo medio pelo, la verdad, todo, la verdad muy flojito lo que había en la vuelta. Muy, muy, muy flojo. Entonces, la realidad es que es muy difícil. Evidentemente que es muy, muy complejo para que alguien pueda rivalizar un poquito con Jams, ¿no? Muy complejo. Así que bueno, Jams queda como medio solo. Jams como que se despega, ¿no? Había gente que, bueno, se alegraba, entre comillas, de que Woznarowski no siguiera. Porque, bueno, Woz tiraba mucha primicia y, bueno, no estaba bueno que monopolizara tanto la información. Bueno, ahora va a ser igual, pero mil veces peor, básicamente. Porque va a estar Jams solo, básicamente, ¿no? Reitero, o sea, ni Jay Fisher, ni no sé, Chris Hines, que es otro de los que andan por ahí. Nadie puede rivalizar con Jams ahora, asumiendo la posición de Wozgen ESPN. Imposible, cero chances. En primer lugar, vamos a ver, por otra parte, cómo cambia el ángulo de la información ahora también. Porque, a ver, Wozgen era un periodista más, no sé cómo decirlo sin que suene feo, pero a mí me parece que Wozgen era más profesional. Wozgen era más profesional. Jams vendía un poco de humo a veces. Jams, 2x3 en The Athletic, sobre todo, el medio escrito, hacía artículos, 2x3, hablando de rumores, por ejemplo. Los lunes, sobre todo, era así una columna, después que empezaba la temporada, sobre todo cuando llegaban los momentos un poquito más importantes. Tipo, ya el mes de diciembre, cuando los traspasos empiezan a sonar un poquito más y se empieza algún tipo de movimiento. Él todos los lunes hacía una columna hablando de lo que sonaba en la NBA o cosas por el estilo. O casi todos los lunes. Y bueno, mucha cosa era humo también. Y él mucha cosa tiró y después no pasa. O sea, Wozgen era mucho más preciso en eso. Si Wozgen te decía que tal equipo iba por tal jugador, es que tal equipo estaba hablando por tal jugador, literalmente. Después capaz que no llegaba, que sí, que no, pero en general daba lo que era. O sea, Jams en este caso es más de tirar, no de no chequear tanto y tirar para tener a ver la primicia o lo que sea. Compitiendo con Woz capaz que no te queda otra, ¿no? Pero vamos a ver en ESPN, la cadena más grande de deportes del mundo, cómo se maneja Jams. Si va a seguir tirando informaciones que a veces no están tan chequeadas y a veces están mezcladas con un poquito de humo. O si va a ser 100% profesional como era Woz y lo que dice todo está recontrache que hago y te tira la información cuando ya está todo medio hecho. No lo sé, la verdad, no lo sé. Capaz que cambie un poco el ángulo de situación, no lo sé. Vamos a ver si los rumores también están en orden del día. Si esos artículos de rumores, por ejemplo, Jams los sigue dando en ESPN o cambia un poquito la situación. Eso sería interesante también porque Woz de rumores muy poca vez hablaba, la verdad. Muy poca vez hablaba. Entonces vamos a ver qué termina sucediendo por allí y cómo se termina de integrar ESPN, ¿no? Porque Woz, obviamente, trabajaba él y tenía alrededor también un grupo interesante de periodistas que tiene ESPN que son muy buenos. Pero él era el uno, obviamente, él era el principal. Y el resto como que miraban más desde lejitos, ¿no? No sé, los Winhorn, por ejemplo, los Timbontemps, todo lo que están alrededor. Que eran muy buenos periodistas, muchos de ellos. Pero la realidad es que, bueno, estaban muy atrás, digamos. Estaban muy atrás en la fila y como que no los dejaban mucho sacar la cabeza. Ahí ESPN como que los tenía medio resguardaditos. Capaz que ahora todos pueden trabajar un poquito más juntos. Llega Jams, es muy joven Jams. Capaz que le dan un poquito más de pie. No sea, Winhorn, como les digo, que habitualmente tiene muy buena información y todo. No sé, habrá que ver cómo se maneja eso y cómo cambia la dinámica. Pero bueno, reitero, Jams se ha quedado con una parte importante de lo que van a ser las primicias deportivas de aquí en más. Así que ténganlo eso muy en cuenta. Jams va a estar dando toda la información que haya por ahí en la vuelta. Y va a ser el uno, en este caso, durante muchos años seguramente. Hasta que tenga ganas de hacerlo, él lo va a hacer. Porque más información que él no va a tener absolutamente nadie nunca en el mundo de la NBA. Salvo que arranque otro y medio desde abajo y se haga así como salió un Jams en su momento. No sé, pero no tiene pinta de que vaya a pasar eso en un futuro inmediato. Así que tiene pinta de que ESPN va a tener un monopolio fuerte ahí de las primicias de aquí en más. Veremos, veremos cómo se da todo esto y cómo sigue trabajando Jams de cara a lo que se viene, pero no deja de ser una bomba. Claramente que no deja de ser una bomba. Es el insider más importante de la NBA ahora mismo, que se fue UOC. Es la cadena más importante de la NBA y sin absolutamente ninguna competencia. Es un bombazo total, realmente es un bombazo total del carretero. Seguramente a las próximas horas y todas vamos a tener un poquito más de novedades. De cuánto va a ganar, de cuál es su posición exacta, digamos en qué programas de televisión va a estar también. Eso será interesante ver qué sucede. Veremos qué pasa con Jams de aquí en más. Así que bueno, si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Me dejan por allí abajo qué piensan al respecto. ¿Le gusta ver a Jams de ESPN? ¿Piensan más como yo que por ahí hubiera sido mejor que Jams vaya a otra cadena y que haya una cierta competencia para nosotros estar un poquito más informado y con varias variantes, valga la redundancia de la situación, para tener varias ventanas distintas de información diferente? No sé, me dejan por allí abajo y lo charlamos un poquito. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!